¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Happy New Year! ¡Feliz año! ¿Cómo andas? Aquí nomás, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Año nuevo! ¡Dos mil veinticuatro! ¡Año nuevo! ¡Vida nueva! ¡Hoy fui al gimnasio! ¡Ajala! ¡Te me das mamado! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy empiezo vida nueva! ¡Hoy voy a cambiar! Bueno, ¡año nuevo! ¿Pero qué estamos haciendo con este árbol aquí? ¿Qué te pasa? ¿Hasta cuándo quitas tú tus decoraciones? ¡Ya, el año nuevo ya todo para basura! ¡No, señor! Esto se quita como hasta mayo. ¡Amal! ¡Mentiramente! ¡No, no, no! Todavía falta el Día de Reyes y falta el Día de la Candelaria. Yo no reconozco nada de eso. ¿No te conoces? ¡No! El Día de Reyes es para, no solo en México, sino también en España, en muchos lugares es más grande que Navidad. Ok. O sea, así de grande, ¿no? Entonces, el Día de Reyes viene siendo el 6 de Enero. Ok. Ok. Según la tradición es, ya ves que el 25 de Diciembre nació Jesús y todo eso, ¿no? Se celebra la Navidad. Bueno, en la historia, en la historia del nacimiento de Jesús, a los días de que nace Jesús, llegan unos, bueno, nosotros ya les decimos Reyes Magos, pero no eran, en realidad no eran ni Reyes ni eran Magos, eran, eran este... no creo que sí era el mentado Melchor, Baltasar y Gaspar. No, no te acuerdas, no sabes nada de eso. Bueno, son tres. En México le decimos Reyes Magos, ya le agregaron la magia ahí, pero en la Biblia o en la historia no dice nada de que sean Magos, ¿no? Pero estos llegan, en la historia de Jesús llegan y les ofrecen, creo que sí eran Reyes, eran gente muy importante. Pero vienen desde lejos, la historia dice que un ángel les dijo ahí que iban a... que había nacido el Salvador y les fueron a presentar regalos. Entonces uno le fue a llevar oro, otro incienso y otro mirra, una cosa así. Los regalos que decían, no me acuerdo muy bien, tengo mucho que no leo la historia. Pero entonces van y le ofrecen regalos a Jesús. Entonces, este... Acá ya se interpretó como, bueno, los Reyes Magos, la magia se la agregaron ya el mexicano. Así como le llevaron regalos al niño Jesús, le traen regalos a los niños. Ok. Entonces son como los Santa Claus de México. Obviamente, yo en lo particular, que casi toda la gente más del norte, poco celebramos. Como sabíamos de ello, lo que hacíamos era, se corta una rosca, que le llaman la rosca de Reyes, es un pan. Se corta la rosca de Reyes en ese día. Muchos niños, más como para el sur un poquito. También en el norte se debe festejar un poco, pero... Por lo menos en Monterrey no, no tanto. Pero sí sé que en México es... Unos que otros celebran la Navidad, pero la mayoría o muchos celebran el Día de Reyes. Entonces ahí es donde les regalan. Entonces ahí es donde ponen los regalos en el... El pinito y todo eso. Pero es el Día de Reyes, es como la Navidad, es como el Día de los regalos para muchos en México y en España y en Latinoamérica. Lo chistoso es que cuando empiezan las posadas dicen que hay un maratón Guadalupe Reyes. ¿No has escuchado nada de eso? Bueno, no. Que es donde empieza la comedera. El Guadalupe Reyes viene siendo el 12 de diciembre. Ok. Que se celebra el Día de la Virgen. Y ahí empiezan ya las fiestas. Es que yo no lo conozco, no lo conozco ni una... Entonces, todo diciembre es casi una... Todo es pura posada, pura comedera, pura... Ah. Entonces, se dice... Ya más nuevo se le llama el Maratón Guadalupe Reyes. Oh, ya va a empezar el Maratón Guadalupe Reyes. Donde es tamales y pozole y comida y todo, ¿no? Entonces empieza el 12 de diciembre con... Con... El Día de la Virgen. Ajá. Este, y luego ya obviamente ya fiestas y... ¿Hasta qué? ¿Hasta enero? Hasta Reyes. Es Guadalupe Reyes. Le llaman Guadalupe Reyes. Guadalupe es por la Virgen Guadalupe. Ajá. Reyes es por el Día de Reyes. Ok. Entonces, hasta el 6 de enero. Lo gracioso es que ni siquiera es Guadalupe Reyes. O sea, la fiesta todavía se extiende hasta febrero. Porque... No. En el Día de Reyes se parte una rosca. Y en la rosca vienen unos monitos así chiquitos como unos bebés. Unos monitos así blancos. Ajá. Entonces, la tradición es que parte la rosca y al que le saque el monito, el que se... Ah, le tocó el monito. Ese paga los tamales o son dos. Solamente son dos o tres monitos. A los que le salga el monito, entre ellos pagan los tamales para el Día de la Candelaria. El Día de la Candelaria... Bueno, el Niño Jesús... Ah, ya. El Niño Jesús nace el 25 de diciembre y vienen los Reyes Magos. Ya como en febrero le llaman... Eh, hay una donde antes del 25... Creo que el 25 es donde es la puesta. Que es donde acuestan al Niño Dios. Y el Día de la Candelaria es la levantada del Niño Dios. Es ya cuando ya está, ya está grandito. Ya vamos a sacarlo de la cuna. Y se hace otra fiesta. Se hacen tamales, se hace... No. ¿Muchas fiestas? Yo no sabía nada de eso. No, hombre, brother. Para fiestas estamos... Cualquier cosa nos celebramos. Entonces, aquí sí yo veo... El día primero ya estaban los vecinos quitando las luces y todo. No, no, aquí no se quita. De perdido hasta el Día de Reyes quitamos aquí. Los que no los quita, pues son huevones. Bueno, somos, somos. Somos, díjalo. Pero ya a mí yo no sabía nada de eso. No, porque me dices tú que... Tú te quedabas al día último y ya después... Sí, porque mira, pues... Como... Yo nací aquí, pues... Cuando íbamos para México en los vacaciones de la escuela, que son dos semanas, el día veinticinco ya estamos allá abriendo regalos a veces ya para los... Bueno, para los cuetes allá. Me encantaban los cuetes. Sí, sí, sí. Pero ya para el día primero ya los regresábamos para acá, para atrás, para... Ya. Para Estados Unidos. Entonces, este... No se quedaban en la... No, no. Pero, 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 pero sabes que ni mi familia allá no hablaban de eso. Nunca escuché, por eso te digo que nunca escuché nada de eso. Nunca había escuchado el día de Reyes, el día de Reyes. Bueno, ya te lo presento. Ah, entonces... Vamos a, vamos a hacer la... El siguiente podcast vamos a tener una rosca de Reyes aquí. Ah, ok. Bueno, debía haber sido en este, pero bueno. Este, no, sí, este, y, 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 y... Y bueno, hablando de regalos y todo eso, ¿cómo te fue? Más o menos hablamos de eso en el podcast pasado, pero... Sí, pero como te lo digo otra vez, hay un gastadero de dinero. Una gastadera de dinero, no. Nos toca a nosotros poner los regalos. Sí. Este, pensando en todo eso, eh... Y la ilusión de algún día tener algún regalo y todo eso. Estábamos platicando y decimos, dijimos, bueno, vamos a hablar de... De aquellas piezas que nos gustaría obtener. Ajá. Y por ahí a lo mejor siendo realistas de las que aunque quisiéramos tener, así dices... Yo estoy... Yo, hay unas piezas que yo estoy resignado que digo, es muy difícil que vayas a obtener. Yo creo que muchos de los otros estamos en iguales. Vamos a empezar con las... ¿Qué, qué, qué te gustaría obtener para... Pues no necesariamente para este año, o sea, pero qué andas, qué andas buscando, qué andas... ¿Qué te gustaría que te trajeran los Reyes Magos? Bueno, es algo que, como dices tú, Lo que podemos obtener o no podemos... Vamos a empezar con las que sí. Vamos a empezar como que las dos, tres figuras que traes como en la mira. Ok, en la mira, pues... Como hablé... Hablamos del otro podcast antes, este... Los Transformers. Los Mini-Buds. Es lo que estoy buscando. ¿Los Mini-Buds? Sí, los Mini-Buds. Ajá. Ahorita, ahorita estoy en misión para buscar los que son muy difíciles de encontrar. Ahí estoy preguntando a ver quién me puede ofrecer o... Este, dame información. Información, alguien que te conecte con quien. Ajá. Es lo que ahorita... Estoy bien metido en eso. Quiero esos Mini-Buds. Sí, 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 es ese... Entras en ese hype que le llamamos. Que yo he estado en esos hypes muchas veces, se puede ver. Pero sí, 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 cuando ya tienes como una visión así de túnel. Sí. No quieres ver para ningún lado, te presentan otras figuras y dices, no, yo estoy jugando. Bueno, bueno, tampoco no voy a decir que no. Ajá. Pero la mirada, ahorita la mirada tengo eso, pero si sale algo que, pues, ¿sabes qué? Como tú y yo hacemos eso. Ajá. Comenzamos con, a veces comenzamos con una línea. Ajá. Y luego a veces nos matamos, les falta una o dos piezas para terminarlo. Claro. Entonces, ahí lo dejas al lado. Por si, y si viene una oportunidad, sale y por una buena cantidad, ¿por qué no? So, por eso, no voy a decir que no. Pero, que no vas a agarrar nada más. Ajá, que no voy a agarrar nada más, pero si sale una oportunidad buena, entonces tampoco no lo voy a pasar. Bueno, si sale una oportunidad buena, ¿en qué? Que está, o sea, es algo que te encuentre o algo que tú estás buscando, porque a mí me pasa mucho es la diferencia entre el coleccionable que tú buscas y el otro el que te encuentra. Ajá. Y a mí me pasa mucho porque yo. Pues, las dos, porque a veces me encuentra, como dices tú, o a veces sale, sale, sale. Algo que yo andaba buscando. Ajá. Sale y si miro que sabes que este es un buen precio. Entonces, tú ahorita, por ejemplo, tu principal objetivo son los mini-bots. Son los mini-bots, sí. Ok. Este, no, yo ando, ando ahorita con el, yo creo que mi hype ahorita son los caballeros del Zodíaco. Oh. Los caballeros del Zodíaco y... Pero ya, pero ya tienes unas buenas, ¿no? Y hasta el Coliseo. El Coliseo, sí, y hay una, tengo dos, tres buenas, pero sí me faltan las difíciles, que son las, los presento, los, los Melaway. Ajá. Que, que son los que se mandaron por correo, los que se rifaron. Esos son los, los... Y si son difíciles de encontrar. Son difíciles y cuando salen son caros. Entonces, ahí es donde está un poquito la... Ya, pues, sí. Donde, casi, casi estoy, no, no estoy, no digo que estoy terminando, pero sí la, la base, la, 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 el tiraje base. Ajá. Este, pues, casi hay los completos, los más, los más comunes, pero ya voy a empezar en terreno, en terreno medio escabroso, donde, donde ya empiezan los... Y si, y si estás medio preocupado por lo que... Sí, pero, ¿sabes qué? Creo que, no, no, creo que vas, 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 en etapas como coleccionista y creo que, eh, yo lo he vivido muy, muy abrupto todo. Ajá. Muy rápido, pero siento que vas llegando a un, a un nivel o a una madurez donde yo ya vi varias y, y pude haberlas comprado, pero bueno, pero me dejo me sale más barato y estoy, me estoy reservando. Pero, ok, bueno, esa es la, esa es la, porque esa es la pregunta. Ahora, si los has visto tú antes por, a venta, es lo que estás viendo. Si los he visto en venta, no todos, ojo. Ok. Porque, por ejemplo, los presento, hay, hay cinco caballeros de los B2, los de armadura de bronce, los B2, que son armadura negra, son cinco. Ok. He visto en venta a Phoenix, he visto en venta, creo que a Sean, a Andrómeda. Ajá. Creo que me, si, vi en venta a Pegaso. O sea, pero he visto como tres en venta, no los he visto todos en venta. Ahora, no solo, y esos son los como más, como son difíciles, son caros, pero son los más comunes que puedas ver. Después está, eh, el Patriarca, que ese lo he visto en venta, pero incompleto, suelto e incompleto, es decir, suelto sin su caja. El Patriarca es difícil, ese sí no he visto, no tengo mucho buscándolo, pero no he visto en ningún caja. Pero ya buscando los, los quieres con caja, o. Yo me gustaría esos con caja. Había dicho que no me importaba, pero creo que ya, sí me importan. Porque son. Más difíciles. Porque son muy, muy, muy distintivos de toda la línea. La, toda la línea es, son, son unas cajas amarillas. Ajá. Y los presentes son cajas blancas con dibujos negros. O sea, no le metieron mucha, mucha tinta, mucha impresión. Ok. Pero eso los hace ver súper diferentes. Entonces, cuando ves una caja blanca con solamente el delineado negro, sabes que es uno de los presentes, sabes que es uno de los, uno de los, de los Mela Ways. Entonces, ya, ese va como a resaltar un poquito y me gustaría tenerlos, los presento con sus cajas. Ahora, estás hablando que son, pues, cinco de los B2. Ajá. Después está el patriarca que también está en su caja blanca. Después hay una armadura que le llaman la armadura falsa de Sagitario. Ajá. Es una armadura dorada. Ok. Pero es, es la armadura falsa. O sea, es, 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 ahí está en la, está en la historia de la, de la caricatura. Ajá. Y ese también es un presente. Entonces, esa, la armadura falsa de Sagitario, esa nunca la he visto. Y sí, pero sí sabes quién es. Sí, sí, el pelón las tiene. Porque el pelón, el pelón tiene toda la colección. Ay, pelón. Ese pelón tiene todo. Bueno, tiene la, la, la. Está pesado en todos los colores. Está pesado para que veas. Este, y después de eso, todavía más difíciles que esas. Hay más, hombre. No, todavía más difíciles que esas. Porque lo que pasó es que, a lo mejor voy a estar incorrecto en los, en los números. Pero creo que se, se hicieron, vamos a decir, por ejemplo, 5 mil figuras B2 de los caballeros de los, de los, de los, de los presentes. Ok. Suponiendo que ese, esa sea la, la. El número. El número. No estoy, no estoy 100%. Pero, entonces, se, se, se hicieron 5 mil, se hicieron mil, como son 5 caballeros, se hicieron mil de, 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 de Pegaso, mil de Fénix, mil de Andromeda. Son, 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 son limitados. Bien limitados, entonces. Entonces, el problema de las cajas de Pandora es que son 4 o 5 cajas de Pandora. Uh-huh. Pero ese, en vez de hacer 5 mil y hacer mil de cada una, hicieron mil entre todas las cajas. Ah, la, yeah. Esas son difíciles que salgan. Y son las más caras y son las, lo, lo más, lo más, lo más grail, las cajas de Pandora de, de. Esos son los Holy Girls, entonces. Esos son los Holy Girls. Y son las cajitas, son, son 4 plastiquitos que tú los juntas y se hace una cajita. Que no lo, eso es, el pelón le ha dicho que él las ha visto en su árbol, pero, o sea, 8, 10 mil dólares, 8 mil dólares, 5 mil dólares, o sea, caros, especialmente los que todavía están en el árbol, ¿no? Esos ya son, eso empieza en el, en el sueño, el, lo que, lo, con lo que decía. Una cosa son las que quieras y otra cosa en las que dices, estás resignado a veces empiezas que. Difícil. Se me hace muy difícil que yo vaya a obtener o que algún día, o sea. Entonces no puede ser nomás por dinero, es porque para buscarlo. Para que te salgan. Y una vez que te salgan, que estés dispuesto a sacar 5 mil, 8 mil, 10 mil dólares por, por, dependiendo la condición, dependiendo si está en el árbol o no. Por, por una, por una. Bueno, yo digo, bueno, un coleccionista, si tienen el dinero para hacerlo, yo no creo que se arrepientan y lo hacen sin, 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 sin arrepentimiento. Ajá. Porque yo ya lo he hecho antes. No, y yo también. O sea, si lo he hecho en una. Bueno, por eso te digo que si salgaría, si lo agarrarías, es muy difícil porque a lo mejor. Si sale. No, pero no es muy, no, 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 ponle que salgan. Es muy difícil que yo me aviente a agarrarlas porque, o sea, yo he comprado figuras de esos, así mejor, de ese costo, pero es un set de cuatro figuras o tienes un valor agregado o son varios o el tamaño. Y a mí es, me hace bien difícil porque es pagar por todo eso, pero por una sola y luego son cuatro, son cinco. Es meterte a ese endeavour y decir, ¿sabes que ya voy a gastar? Sí. Eso es, ahí es donde yo digo, hay figuras que quieres tener, ahora si salen, si salen a buen precio, ponle que las agarraría. O sea, es bien difícil predecir el futuro, pero sí hay, hay, hay unas cosas que me encantaría tenerlas, vamos a ponerlo así, me encantaría tenerlas, pero hago mi, me resigno un poco a que probablemente en mi, en mi vida las vaya a llegar a tener. Pero, bueno, ¿cómo dices? Patience, ¿cómo es eso? Paciencia. 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 Para encontrar uno y gastar ese, vamos a tener una cantidad de cinco o seis mil dólares para encontrar uno, ¿ok? No te mienterías y luego, ¿sabes qué? Déjame agarrar esta y luego para la próxima, con dinero y a ver si sale otra. Bueno, pero luego escuchas historias que menos te dan ganas. El problema de esto es que la mayoría lo vas a conseguir en Japón. A menos que tú vayas a Japón y estés presente ahí donde las compras, medio, y que seas medio inexperto, te aseguras. Ya he escuchado dos historias. Ok. De que han, han tranceado y han sido falsas. Una de esas mandaron, lo vi en un video y el vato, el chavo subió el video, creo que fue Madhunter. Este, lo subió y puso todo el proceso y por ahí lo encuentras, creo que está, creo que era un patriarca. Ok. Dice, yo lo pedí, hablé con el chavo y que no sé qué. Al último creo que sí le regresó el dinero, pero dice, me llegó y la caja estaba muy blanca. Dijo, ya, desde aquí ya. Ya sabía. Porque es blanca, pero ya al tener su ser tan antiguo, tan viejo, tiene como un poquitito de como uso, un poquitito, no amarillo, pero ya no está blanco, blanco, está demasiado blanco. Dice, no, lo abrí. Dice, no, no, la figura no decía Japón. La figura debe decir en el pie debe decir Japón. Ok. Hay unos, porque hay unos que son taiwaneses. Ah. Taiwaneses, creo que hay, creo que hay una, pero aún así los, 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 no knockoffs, los, no knockoffs, los, los bootlegs, los piratas, tienen un buen precio, tienen un buen valor, o sea. Todavía, todavía. Sí, porque hicieron bootlegs de los melaways, entonces sí, no están tan, tan caros, pero tampoco están tan baratos. Es lo que. Pero esos dicen taiwanes, o dicen, o sea, no, no dicen Japón. Entonces, bueno, escuché ese que compró un, compró un patriarca y luego el chavo dice, bueno, entonces paga el envío y el tal video de, de YouTube. Dice, no, 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 o sea, tú págamelo, o sea, tú me dijiste, tú me lo vendiste como original, esto no es original y ahí explicó todo, al parecer, a ver si le, si le regresaron el dinero. Después conocí a otro chavo, que hasta ahorita, lo que yo sé es, ya no le regresaron su dinero. Perdió como ocho mil, nueve mil dólares. Híjoles. Por dos cajas de Pandora, que le mandaron que eran faltas. Bueno, y se las vendieron como, o sea, como ocho mil dólares. Y deja tú el problema que es desde Japón. Y a veces hay intermediarios, y luego esos intermediarios te hacen que se tardan más. Entonces ahorita ya no se quiere ser responsable, no hay forma de, el chavo no está aceptando, ya no hay forma de regresarlo porque ya pasó el tiempo, lo que quieras. Entonces él ya no puede reclamar, ya no puede regresar ese dinero. Entonces ahora está tratando de pelearlo a través de su tarjeta de crédito a ver si se la pueden bloquear, se lo pueden. Es un show, pero se ve muy difícil. Entonces cuando pasa eso dices, ay, o sea, ya no solo es que salga la figura, que tengas el dinero, es, te quieres arriesgar a eso, o sea, es esa. Necesitas tener un conocido en Japón, de confianza, que vaya y la vea, que sepa, que conozca, que sepa que es original. O sea, hay muchos factores, a menos que ya alguien que la haya conseguido aquí. Pero como ya no, pero como dices tú, ya gastando ese tipo de dinero, para mí, la mera verdad, por eso me encanta, si voy a gastar ese tipo de dinero, tiene que ser gradado. Bueno, pero yo nunca he visto cabellos graduados. No, pero yo estoy hablando porque pues como no es mi línea, si yo, 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 pues me gusta llegar a una pieza así de esa cantidad, yo tengo que saber que va a ser, es algo original. Original. Bueno, ahí yo pagaría un poquito más para saber que está graduado. O sea, por ejemplo, yo, una de las piezas que me gustaría obtener algún día, y que yo ya completé mi línea de Star Wars y mi figura de Star Wars que yo quisiera, quería. Y no soy mucho de variantes, pero me gustaría algún día tener un Yagua de capa de vinil. Pero ahí sí estoy, prefiero pagar un poco más y comprarlo graduado. Sí. Arriesgarme a que me vayan a hacer un gano. Y más porque Star Wars es la línea número uno que... ¿Pirateada? Sí. De los accesorios más, más que todo. Entonces, esa es otra pieza que ya estamos, estamos siendo como que vamos para arriba y para abajo, pero estamos hablando de precisamente lo que queríamos hablar. O sea, de las piezas que quieres obtener, pero después también hay unas piezas que por más que yo quiera, yo estoy resignado. O sea, que aunque tenga el dinero, aunque se me hace difícil. Porque no nomás, como dice esto, no nomás se detiene el dinero, es también la confianza. Que salga y luego que sepas a quién se la estás comprando. Es muy difícil. Y yo ahorita he comprado desde Japón, hay una website y demás, yo compro desde Japón y todo. Pero tengo mi límite. Si yo no voy a comprar una figura de más de 800, 500, 1000 dólares en algo que yo sé que... Yo no voy a poder reclamar ni lo voy a poder regresar. Entonces, compro cosas de 40 dólares, de 80 dólares y hago junto un bonchecito, me lo mandan. Pero, si una de esas viene falsa, siento que estoy en paz, me daría coraje, claro. Sí, sí, claro, claro. Pero siento que es algo que puedo... Sí, pero de 40 dólares a 8000 dólares. 8000, es... Ay, pobre, pobre chavo. Pobre chavo, y cuando me la platicó, yo sufrí con él y dije, no puede ser. Sí, yo lloraríamos juntos. Estaba llorando junto con él. Sí. Y él ya estaba más como resignado, ya nomás me lo estaba platicando. Y yo como que lo sentí muy bien, pues qué bueno que lo estaba comiendo tan... Híjate, hombre. Este, pero, bro, o sea, ya, eso me hace todavía dudar más de esas piezas. Entonces, hay piezas que me gustaría tener, me encantaría. Sí. Pero sí hay unas piezas que estoy bien resignado a que probablemente, probablemente, nunca vaya a obtener. Ok, entonces, tu línea ahorita de que estás enfocado es los caballos del Zodíaco. Los caballeros del Zodíaco. Yo estoy también con eso. Estoy comprando por aquí y allá uno que otro Frankenstein. Ahorita estoy más con, estoy, este, ahorita me va a llegar uno, compré, compré un, bueno, después se los enseño, pero compré. Tú sabes cuál, tú sabes cuál, tú me lo mandaste. O sea, si lo agarraste. Me lo agarré, le mandé una oferta y... No, está bien, entonces. Este, ya después se los muestro. Pero es un Frankenstein, para que no digan que no, que los dejé enchilados. Ajá. Este, es un Frankenstein, ahorita estoy como comprando piezas para, para, de mi colección de Frankenstein. Pero son esos que, te digo, son como que, ah, si me veo uno por un lado. Es lo que estoy diciendo, ahorita estoy enfocado en los minipods, pero si, si sale una, una pieza que estoy buscando. ¿Como cuál? ¿Qué es lo que otro, otro, un ejemplo que tú dirías, algo de tortura? Algo de Master of the Universe. Ok. ¿Qué es lo que estarías buscando? Accesorios, para, ajá, para unas, este, también las figuras, estoy buscando, este, quiero ganar otro, otro, otro Skeletor, otro lío. Ay, ¿como el que vendiste? Sí, pero lo quiero suelto. 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 Pero, curado. No es fácil de cambiar la liga. Ajá. Graduado. Pero suelto. Ya, ya, ya. Quiero ganar uno de esos, ya estoy en la mirada. Ay, cállate. So, cosas así, sí, este, Master of the Universe, porque ya ha parado poquito, quiero comenzar otra vez. Claro. Con esa línea. Me acuerdo cuando empezamos a platicar tú y yo, cuando recién nos conocimos, estabas bien metido con... Master y yo también. Y bromeamos bastante, eh, Master of the Universe. Oh, sí, yo, con ese, yo estaba, no, Master of the Universe, esto es de que... No, es que esa línea también... Estabas bien hypeado. Los variants, los variantes, no, hombre, es que me encantan. Fíjate que yo, ya me voy a empezar a tragar mis palabras. Como siempre. Como siempre digo que no quiero y después termino. Pero, sí, o sea, yo siempre he dicho que no soy de variantes y no me veo, pero, pues, primero, más rápido que hay un hablador que un cojo, dicen. Entonces, no me veo comprando, por ejemplo, todas las variantes de Thundercats o todas las variantes de Moto o todas las variantes. No me veo comprando todo, pero sí hay variantes que me llaman mucho la atención. Ajá, y así soy yo también. Uno de esos es ese Yawa con su capa de vinil. Me gustaría tener un Yawa capa de vinil. Este, me gustaría tener, ahorita que dijiste Master, este, He-Man o los Master of the Universe. Este, me gustaría tener una figura lío. Ya no digo si un Skeletor. No me digas que el Faker. O un He-Man o un Faker. O sea, pero me gustaría por ahí tener, yo creo que podría estar entre un Faker y un Skeletor. Me gustaría, hombre, porque agarré un Faker lío en la Power Con. El azul, es un azul bien imponente, hermoso. Es azulísima, sí, sí, sí. Hermoso el azul así de las piernas. Esa figura es una figura, pero... Entonces, no sé qué, no creo que me vaya a aventar a agarrar todos los líos, todos los... Pero me gustaría tener, por lo menos, un top, un high-end, uno así, un... Pues ese es el, yo creo que uno de los girls más gross que... El Faker, ¿no? Sí, el Faker. No, y el puro Faker estaba, nomás tenía creo que su... Creo que la pechera, creo que tenía, nada más no traía armas ni nada. Y está carísimo. Sí, están carísimos esos. Pero... A lo mejor me gustaría tener uno de esos... Pero ves, como que esos se ven como más alcanzables, por alguna razón, aunque son caros. Sí, los encuentras. Y hay muchas... O sea, como los caballeros de Zodiacos, no mucha gente... Como yo no lo conozco, para decirte, dirás, esto es lo que tienes que buscar, esto es lo que tienes. En Master of the Universe es más universal, un... Más común, más universal. Ajá. Que la gente, hay mucha gente donde puedes, hey, tú piensas que esta figura es de mentira. Hay mucha gente que conoce más, hay muchos grupos. Ajá, y te pueden ayudar antes de gastar ese tipo de dinero. Y para mí eso te ayudaría más, para que no te sientas que te van a estafar. No, y he estado, me he metido en algunos, en comunidades de los caballeros de Zodiacos. Pero si tú te fijas, o sea, las comunidades de, por ejemplo, en Facebook, que es donde más te metes a interactuar un poquito. Las comunidades de Facebook de Tortugas Ninja, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos? El grupo más grande tiene que 16, 20 mil seguidores. 20 mil miembros. La de, más estos de Vienerverse también, por ahí como unos 20 mil miembros, un montón. Los grupos más grandes. Sí. Me meto a los de caballeros de Zodiacos, hay mil quinientos. Es lo que estoy diciendo. Mil. Es lo que estoy diciendo. O sea, la comunidad es corta. Pero te metes y sí, la gente te ayuda. Sí, hay una... Ya me habló un chavo una vez y me dijo y me ofreció figuras. A lo mejor a él le compro uno de los presentos por ahí, este... Ah, ok, ok. Ojalá, ojalá ese se dé y... Pero, pero me lo está poniendo un buen precio y me dice, bueno, chécate esto, chécate ya cuando compres en Japón, búscate aquí, búscate aquí. O sea, es lo que te... O sea, sí hay gente que te ayuda. Y aunque él es vendedor, me dice, bueno, aunque no me compres a mí, si compras, fíjate en eso. O sea, bien buena onda. Claro que yo le decía así como que, no, no sé nada. Ya sabía un poquito, pero prefiero presentarme como que no sé nada y ya que me den bien. O sea, aprendo de todos. Entonces, esa es una de las líneas que ahorita yo estoy bien hype, que me gustaría obtener. Y ahí hay piezas que yo digo, se me hace muy difícil que pueda obtener. Hay otra línea que me gusta bastante. Y de hecho, una de sus figuras está en el logo del podcast y está en el logo de mi Instagram y está... Que son los Muscle Mods. Esa línea de Streetwise, la misma línea que creó los Street Sharks. Sí. Sacaron una línea de los Muscle Mods. Me gusta mucho. Está bonita. Está bien bonita. Y por mirándolos aquí contigo, me gustaron. Ya, ajá. Y lo que te dije, que ya bueno, también a lo mejor este año... Es uno de esos que a lo mejor en el SAI si sale algo... Sí, esa línea a mí me gusta bastante. Me gustaría completarla. Me gustaría darle un poquito más de retomarla. Ajá. Pero una es cara y dos es muy escasa. Sí. Entonces, yo tengo las cuatro figuras básicas. Este, Sugar Tooth, Red Knuckles, los cuatro principales. Ajá. Pero, después están esas mismas cuatro figuras, pero traen una bocina adentro de la boca. Sí, yo las he visto. Entonces, ese tal vez te los puse. Bueno, entonces, serían otros cuatro figuras, otros cuatro perros. Y después me enteré que hay... ¿Cómo se llama? ¿Han Puppets? Sí, los Han Puppets. Ajá, los... Y esos... ¿De dónde sacas que existían esos? Bueno, están esos. Y luego... Casi, casi como los Street Sharks, ¿no? Ajá, muy similar. Ajá. Y luego... Pero todavía esta es de la línea más normal. De esos cuatro están como los malos, los villanos. Que le llaman los... Se llaman los Straight Cats. Son los gatos... Como los gatos callejeros. Sí. Esos gatos... Son tres gatos, creo que... Dos o tres gatos. Son tres, yo creo que... Y un humano. Sí. Entonces, eso es para que veas que yo nunca los he visto ni a la venta. Ni... Una vez los vi en una foto que alguien me mandó, que alguien le prestó, que alguien se la envió. Siempre ha sido así. Ajá. Y yo sé de alguien que los tiene, pero Ona ya lo vendió. Ona ya no lo tiene. O... Nunca he llegado con alguien que los tenga. Esos son más raros que el... No sé. Que el Bigfoot. Que el Biglander. Y es lo que yo te... Pues... Estamos hablando antes de... De... De hacer el Parkes. Y yo te dije que... El humano yo lo miré. Tú me dijiste y yo... Porque no me dijiste, pero yo creo que no... Ya, yo creo que ese tiempo no... Todavía no lo conocíamos. Pero... Porque, pues... En el Wana. En el Wana. En el Wana. Y el hombre lo... Hasta dijo, ay, mira, este es... Este es de los... De los... De los más o más... Este es del... El hombre es medio difícil encontrar. Medio difícil. Y es lo que dijo. Como si nada. Y lo... Y lo comenzó. Y ni me acuerdo cuánto. En cuánto se fue. En cuánto se fue. Pero ahí... Yo lo miré y dije, nada, pues... Tampoco no le... Pero ves, esas historias son las únicas que yo he escuchado. O sea, donde... Aquel. O allá. Sí. O si... Yo en algún momento dado dudé que existieran. O sea... Pero no, no. Sí, sí hay. Sí, sí hay gente que los tiene. Pero... Muy... Demasiados... Demasiados casos. No sé... Qué tan poco se tuvieron que haber hecho para que... Porque a veces dices, bueno, se hicieron mil. O cinco mil. O diez mil. Más o menos tienen. O... Escuchaste que, por ejemplo, el Ghost Command. De... De los... Cazafantasmas de Filmation. O sea, hay... Existen rumores que hay doscientos cincuenta. O se hicieron doscientos cincuenta play sets. Ya. Y yo tengo uno. Y tú ves de pronto que salen por aquí y allá. Pero se hicieron muy pocos. ¿Cuántos de los Stray Cats se tuvieron que hacer para que no salga ni... 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 Bueno. Ni uno. O sea, ¿cuántos se hicieron? La pregunta. Ariel. ¿Le gustan mucho los Street Sharks? Ajá. ¿Le gustan los Muscle Mods? Sí, él tiene Muscle Mods. Y los... Él tiene unos en tarjeta. No sé exactamente cuáles tenga. O no sé si ya los tenga todos. Este... Ahí, por ejemplo, ahí después este... Le mando una llamada a Ariel. Él no ha mirado ni un Stray Cat o del humano. No sé, a lo mejor sí él tiene, fíjate. No me he fijado, pero... Pero a veces Ariel sí publica, pero más lo publica como en su YouTube. Sí. No sé, no he visto. O si ya lo puso en su video de YouTube, no, no. A lo mejor me lo perdí. Pero sí he visto que él saca los Street Sharks. Los Muscle Mods. Pero no sé si tenga los Stray Cats. Pero él... No, y él tiene unos en tarjeta. Sí. Unos Muscle Mods en tarjeta y... No, no, no. Sí le gustan, sí. Sí tiene algunos, pero no sé si los tenga todos, la verdad. Habría que preguntarle. Hay que preguntar. A ver si los tiene ahí. Pero obviamente si los tiene él, él no los vende. No, no, no venderlos, pero no vas a enseñar. Para verlos, sí. Me gustaría por lo menos verlos. Sí. Este... Bueno, ahí es otra línea de cosas que me gustaría obtener. Pero... Y hay cosas que estoy resignado que probablemente en mi vida vaya a poder... Bueno, para mí... You know... Yo... Pues es... Para mí es una figura... Tú tienes dinero. No hay un imposible para ti. No, 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 no. Es de vender dos casas y media. Pero me gustaría tener... Pues quién no lo va a... El prototype del Boba Fett. Oh, eh. El Rocket Firing. Oh, el Rocket Firing. Esa es una figura que... Ni... Sin color no me importa. Es una chulada de figura. Que yo sé que no... Te fuiste... Le fuiste a la meca, claro. Eso es... Eso es algo que... Si estamos hablando de eso, no es de... No es de encontrarlo. Es de tener ese dinero. Sí lo encuentras. Pero vas a tener que... Pero vas a tener que gastar una fea. Cientos de... Yo creo que el último... Hace como dos, tres años... Se vendió como por doscientos ochenta y nueve mil dólares. Doscientos ochenta y nueve. Doscientos ochenta y nueve mil dólares. Doscientos ochenta y nueve mil dólares. Hace como tres años. Imagínate ahora. Ponle que haya sido por la pandemia... Que todo estaba por los cielos... Pero ponle que... Ahorita... Eso no baja. No. Ponle que baja a doscientos cincuenta. No, ni eso. Y había una tienda... O un coleccionista... Que ofrecía ciento cincuenta mil. ¿Te acuerdas que fue una publicación? Sí, sí. Oh, estoy ofreciendo cien... No, yo creo que cien... Dijo cien y cientos... Dijo cien dios. Cien mil dólares. Y todo el mundo... Guau, cien mil dólares. Y todos los que sabían decían... Nadie te lo va a dar por cien mil dólares. O sea... No, no te la dan. Pero imagínate, son cien mil dólares. Guau. Y ni es para eso. Y lo quería para su colección, dice. No para vender, revender. Lo quería para su colección. No. Yo te dije... El que lo tiene no se la va a dar por cien mil dólares. Nada. Esa es la figura que es... Yo sé que nunca voy a poder... Ya, como que está dentro de los... De los sueños guajiros. Sí. Y lo resto es... No es... Ni es figuras. Es de cómics. Ok. De cómics. Me gustaría tener el Batman. El primer Batman. Número uno. Tú eres un fan de... Sí. De Batman. No me gusta mucho el Superman. Yo sé que el Superman es el más carísimo del... Fíjate que... Voy a entrar aquí en una controversia. Aquí haciendo un paréntesis. Batman me gusta, pero... Soy de esos haters de... No, no es que es hater. Pero es que... Yo no sé quién no le gusta al Batman. Bro, no tiene superpoderes, bro. No sé, no sé, no sé, no sé por qué dicen... No sé por qué siquiera lo pusieron a... Superman contra Batman, o sea... Bueno... Bueno, porque... ¿Dónde está el challenge? ¿Dónde está el... Porque, pues, tener Kryptonite. Bueno, pero si... Pero... Si Batman quisiera... Digo, si Superman quisiera... Ni siquiera se le ser querida. Tú puedes tener tu Kryptonite... ¿Dónde está el laser? Si realmente van a pelear. Entonces... Si realmente van a pelear. Entonces, Batman... Cuando lo venció, lo venció... Porque Superman no quería pelear con él. Por la tecnología que tiene Batman... Yo creo que por eso, pues... ¿Sí me entiendes? Bueno... Pero si Superman quisiera... Sí, pero... No, no sé. Batman se me hace muy bien. Es que... Es que en los revistas de cómics... Está muy chido el concepto. Los que hacen la historia... A veces nacen a Superman. Pero bien... Bien... Y luego en otras historias... Le tiras una pedaza de Kryptonite... Y ya está muriendo ahí. O sea... Y así son los cómics de Batman también. A veces es una... Su tecnología es... No, hombre. ¿Quién lo va a parar? Sí, sí. Y en otras... El Bane le queda la espalda. So, por eso digo que... Es las historias como las lees tú. ¿Cómo lo miras? Pero... Sí, sí, sí. Es la verdad... Yo no reconozco... Alguien que dice... No, Batman... No me gusta. A mí me gusta... Pero no me gusta que lo quieran poner... O que lo quieran comparar con Superman. Ajá. O sea... Y es más de que... Ni siquiera soy... Sí soy fan de los cómics... Pero no soy súper fan de DC. O sea... Es que tiene que serlo porque... Pues... La historia... A huevo tiene que ser más historias. A mí me gusta mucho más Spider-Man. Spider-Man también. Me gusta mucho... Spider-Man o Hulk. Hulk. The Hulk. Este... Pero... Bueno, ya. Ya nos metimos a hablar de la historia. Sí, pero esa revista es... Es la otra... Este... El primero de Batman. Ajá, el primero de Batman. Dices... Ya, ese no... Sabes que no. Porque yo sé... Mira... Si pudieras tener la oportunidad... Ajá. De comprar... Una hoja... Porque yo he visto que venden hojas. Sí, venden las hojas. Por lo menos algo así que digas... Bueno, está caro, pero... Igual va a ser carísima una, pero... Sí, si va a ser una hoja... Tiene que ser una hoja donde... Representa que ir a... Que es el primer... Ajá. Sí, que no sea nomás una hoja de relleno. Nomás que está... Nomás está abriendo la puerta y ya es todo. No, que tiene que... Cuando... Ahí se hizo Batman o... Cuando matan a su papá y su mamá. Algo así. Ajá. ¿Eso viene en el primer cómic? Yo creo que sí. No estoy muy seguro. Ok, algo de... Pero algo así muy representativo. O la portada. O sea, la por abajo de la portada. Sí. So, cosas... Para mí lo que me encanta de... De la nostalgia... Es lo Batman. Lo primero... El Combat Belt. Este... Hay un chavo que tiene una... Y es un prototype. De Ideal. Y esos fueron como los primeros que hicieron este... Este... Action figures. Sí, sí, sí. Que son como... Eran como de madera y como de resina... Ajá. Resilla. Bueno, ese... Ese... Yo sé que lo está... Lo tiene como a 250 mil dólares. Oh, su madre. Wow. So, hay unas... Hay... Yo también me he metido en... En nombre. Me gustaría tener... Obtener. Pero ya sé que no. Bueno, pero yo me meto en esas cosas porque me fascina de... Por lo menos soñar. Así de... No nomás de soñar, de saber la historia. Saber la historia, conocer el juguete, claro. Y a veces de leer más de lo que es y cuándo salió y no. Cosas así es lo que me fascina más de... Sí, de agarrar una figura que sabemos que podemos agarrar. También hago mi... Y conocer nuestros límites también. Ajá. Pero ya... Ya cuando miras algo como el Buffet, cuando sale... ¿Cuántos se hicieron? De Pro... O sea, yo sé que en el... En el Pawn Stars, el... La... El episodio salió un chavo que tenía una pintado en carta. Sí, que estaba como grapado. Ajá. Y el chavo quería que... Creo que 150 o 100. 100 mil, algo, 150, algo. Está barato. Y no, no. O sea, no sabía, pues... Ellos están para hacer dinero. Ellos no lo miran como nosotros lo miramos. Pero al último sí podía... Hubiera hecho dinero, sí. Pero en cuántos años... Pero ellos lo que quieren hacer dinero inmediatamente. O sea, para ahorita venderlo ahorita. Sí. No quieren aguantar... No quieren tener su dinero parado. Ajá. Y no, no. Sí, sí. Uno dice, se lo hubiera esperado un par de años y le saca el dólar. Pero ellos no quieren tener ese dinero parado un par de años. Exactamente. Como el hombre que fue y les trató de vender cuántos Chargers, ¿te acuerdas? Oh, wow. Demasiado Chargers. Y que dijo el... Sí, dice... Todos los Chargers... De los Chargers, los 10 que hay, aquí hay... Ah, el First Edition. La gran cantidad. No, no. Yo creo que quería 500 mil y... Le dieron como a 300 mil y el chavo le dijo que no, no, no. Ese estaba... Pero, ¿quién me iba a saber? ¿Sí me entiendes? Es algo que... Que, pues... Pero el Bobo Faire, ese es el... El... El número uno, ese es el sueño. Ese es el sueño. Ya con esos nombres, yo... Si me dicen, hey, vende toda tu colección para agarrar esa... Con ese, sí. Sí la hago. Wow. No, así es una... Es una... Es una... Sí, porque todo lo demás lo puedes recuperar con tiempo. Con paciencia, luego lo sé, pero esas figuras son... Difíciles. Una vez en la vida y... Yep. Y aunque sea, pues... Qué bonito es soñar. Sí, pues... Así se va a llamar el episodio. Qué bonito es soñar. Aunque sea, pues, como te digo, cuando... Cuando los... Cuando llegó el... 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 Con esa, pues... Ya, con eso es una pieza. Y a lo mejor, a lo mejor con tiempo agarro una de esas también. Me gustaría agarrar una de esas y si es un... Pero eso ya está dentro de los... Dices, bueno, pudiera, estaría... Si me dedico, puedo comprar. Ajá. A lo mejor. Pero eso es... Y eso es lo que yo me refería al inicio del programa. O sea, las figuras... Sí. Que quieres tener... Y que dices, bueno, planeas, están dentro de mis planes, me gustaría obtener, voy a casar. Y las que dices, muy probablemente va a pasar una vida y no las voy a obtener, hombre. Sí. Yo creo que ese... No lo había pensado y no... No voy a decir nomás por copiártelo, pero pues... ¿Quién no quiere tener un... Ese es el... El cohete... El que dispara, el cohete que... No sé cómo se diga en español. El cohete disparable de Boba Fett. Hombre, esa pieza es hermosa. Es una hermosura, esa cosa. Es una hermosura, pero también a la vez es todo lo que los rodea. O sea, porque hay muchos prototipos que se hicieron, que se dejaron de hacer, que se... Que se retiraron de la venta, como es. O sea, hay muchos que... Pero es... Yo lo que les estaba platicando la pasada, ahora que vinieron en Navidad, vinieron amigos y familiares y vieron la colección y... Ajá. Y les mostraba el cohete removible y me digo, es una pieza muy difícil. Entonces, les digo, es... Tiene una trifecta. O sea, no es solamente que es rara la figura. Es rara. Pero aparte es... Es muy popular. Es lo que tienes que decir. La figura. Sí. Por lo tanto... El personaje. Ajá. O sea, tiene su historia de que fue removido. Entonces, yo les digo, ya es un... Tiene muchos factores que se... Al combinarse... Ajá. Ah, les decía, es variante extranjera. Ya es una. Dentro de las variantes... O sea, porque hay un Lily Lady. O sea, es uno normal. Entonces, dentro de las variantes, ya es raro. O sea, fue... Como fue... Recall como fue removido de los... Entonces, esa es otra. Y la tercera es... Que este... Es un personaje muy popular. Muy popular. Muy popular. Lo hace muy, muy caro. O sea, pues yo digo que es el más popular de Star Wars. Es entre ese y yo creo que Darth Vader. O sea, también... No, no. El Bob Fett, no. Número uno. Te digo que... La historia fue cuando... Pues, pues... Acuérdate que no salió en los primeros doce. Cuando salieron. Pero ya cuando salió el... La... El... El... Melloway. Que era el Melloway de Bob Fett. Gente... Gente... Se volvieron locos. Y... Ni salió en las películas todavía. Y la gente ya lo quería. Bueno. Era un... Era un... Es un personaje. O sea, el dibujo... Todo lo que es él... Es... Deja tú... Yo tengo unos amigos y un saludo acá a los del Mandalore Express. Ajá. Eh... Saludos, saludos, chavos que fueron para la tienda. Bueno, vinieron esta semana a la tienda. Me dijeron que andaban aquí en Houston, pero... A los... A los chavos de... Muy buena gente, sí. De Mandalore Express. Este... Ellos... Hicieron un episodio hablando de Boba Fett. Ajá. Y Dios de mi vida. No sé si lo hicieron para... Hacer enojar a la gente. O... Pero... Pero no llevaron... O sea, traían expertos y todo. O sea, los chavos. Yo me quedé de gente que... O sea... Que se han leído los cómics. Que vieron todas las... O sea, todo, todo de Boba Fett y todo. Ajá. Y, brother, me tumbaron la Boba Fett de una posición que yo lo tenía bien en alto. Bien en alto. Y no voy a meterme aquí en discusión. Ay, ay, ay. Porque no tengo todos los... Los facts. No tengo todos los... Ajá. Como ellos lo explicaron. Te recomiendo ahí después... Te paso el link. Está largo, pero... Ok, no, no. Pero el chavo, el que dice... No, el que se chutó todo. Que desde chiquillo lo vio. Dice... Dice, Boba Fett era como un... Un personaje... Que hoy ya todo el mundo lo ve así como... Como bien maloso. Y el... Y el cazarecompensas así bien badass y todo eso. Dice, pero en realidad era como un... Como un... Como un... El cazarecompensas tonto de... De... De Java. Yeah, era un Barry Hunter de... Por eso, un Barry Hunter, pero... Pero como el tonto. Como un bufón. Como un tonto. Como que lo trataban como todo menso. Y que siempre fallaba sus misiones. Que siempre... O sea... ¿Y yo qué? ¿De qué estás hablando? Y el chavo saca hechos y todo. Dice, no, no, en el primer cómic lo presentaron... Si te fijas en la primer... Dice, y como que esperaban que Boba Fett... La regara. O sea, como que fuera... Hiciera sus tonteras. ¿Por qué? Porque otros Bunny Hunters le fallaban al Java de Hutt y los mataba. Pero cuando hacía algo este... Boba Fett. Como que ya, o sea, la regara. Ay, se te escapó. Ok. O sea, como diciendo, otra vez tú. Pero como que... No lo hacen muy obvio, pero que por ahí va. Entonces... Y ahí ellos dicen, no, hasta que sacaron un especial de Navidad. No me hables cuál. Detroit. Bueno, un especial de Navidad. Dice, ahí es donde pusieron a Boba Fett como... Como un varaz y como bien malo y todo. Ajá. Bueno, no es un cel de verdad, pero en el shop... No sé si miraste el Boba Fett con el... Sí, 3PO y el R2. Ajá. Ok, ok, ok. Esa es la... Esa es la... De Navidad. Ajá. Bueno, él dice, hasta cuando lo sacaron ahí... No, yo no lo he visto ni nada, personalmente. Pero... Bro, se van a la... No, y hablan de la serie que a mí me gustó mucho, la serie del libro de Boba Fett. Y ahí la destrozaron estos cuates. No, que así que... Pero ellos son bien, bien metidos en Star Wars. O sea, es su mundo, es Star Wars, es todo. No, es que uno que está bien metido en algo siempre va a mirar las fallas. Y es... Está bien, está bien porque... Pues... Y todavía puedes ser fan. O sea, no... No tienes que decir, ya sabes que ya no me gusta el personaje porque en la historia no está bien. No, no, no. Pero a mí me abrieron los ojos con otra. Y no ese es el tema que estamos viendo, pero ahí este... Un shout out, una mención honorífica a estos del... De tu mano te los oyes del Boba Fett, shout out, shout out. Mandelar Express. Yo me quedé, pobrecito, ¿qué me hicieron con mi Boba Fett? Que yo lo quería mucho. Ya tiran la... ¿Sabes que tiran la basura? Sí, ya lo voy a tirar ese. Ahorita me lo recojo yo. Pero... Pero bueno. No, este... Y bueno, o sea... Ya volviendo otra vez al tema de las figuras que... Bueno, esa es la... Las dos... Las dos hoces que me gustaría tener, obtener, pero yo sé que no... Ok, ¿cuál sería como, por ejemplo, tú dices... Ok, estás hablando del... Uno que la verdad también me gustaría, un esqueletro, un faker, este... Lío. Ajá. Y tú sabes que, bueno, vas a... Vas a... A invertirle, ¿no? Tú cuando compras algo de ese valor, tú estás resignado a decir, tal vez no le saque lo que le metí, o tú dices, no lo voy a vender hasta que no lo venda en más de lo que lo compré, o... ¿Cuál es tu... Como tu punto de vista? O sea, ¿cómo tú llegas a una decisión de comprar una figura tan cara? O sea... Bueno, la decisión viene de... Porque lo quiero. Ajá. La verdad, nunca lo he visto para decir, sabes quién, en cientos años, en cuántos años lo voy a vender por más. Ajá. O sea, yo cuando quiero una pieza de ese valor, es porque yo lo quiero. Para tu persona. Yo no lo estoy mirando para revenderlo. Ajá. Pero... Ya también sabiendo como soy yo, a veces ya me aburro de esa línea. Ajá. Hay que moverme de esa línea como coleccionista. O sea, le pasa... Le pasa eso. Sí, porque tú vendiste ese... Un... 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 Un Skeletor Leo en su tarjeta que yo jamás hubiera vendido. Ya. Y ese este... No importa que se le rompa la liga, yo no lo hubiera vendido. O sea... Un ochenta... No, pero... Es... Es algo que hablamos... Y sí, y sí, sí me asusta porque, como te digo... Yo cuando... Lo cobré por... 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 Es una pieza que, pues... No hombre, cuando mire... Me enamoré. Rápido. Me... Le dije... Ah, no hombre, esta figura está bien... Está bien chula. Entonces, este... Ya con tiempo... Ya... Ya tenía como cuatro años con ella. Y dije, ¿sabes qué? Pues ya que... A darle. A darle y... Y meterme en algo que... Diferentes cosas que me puedo comprar con esto que... Y... Y sí, lo logré. Lo logré lo que quería agarrar. Y... Pues ahorita estoy contento... Porque no voy a vender algo así... Para salir... Perdiendo. Claro. Bueno, pero eso es lo que tú dices. A veces lo quieres y... Y no lo ves de esa forma. Eh... Por ejemplo, si tú dices... Yo... Yo preferiría comprar un lío y graduarlo. Un suelto. Ajá. ¿Le cambiaría la liga... La liga antes de cambiarlo? Antes de graduarlo. No. O lo graduarías así. No, porque... Porque la liga, pues... Tú sabes que no puedes... Este... Alterar... Ni la liga. Si la liga no es parte del... Del... Original de la... ¿No te lo graduan? No. ¿Cómo saben que no? Ellos... La liga... La liga... La liga son diferentes también. O sea, uno va... Sí... Son aspectos. Ellos van a saber. Pero si tú mandas a graduar... Un GIO suelto... En dos... Con un O-ring... Que tú se lo has cambiado. ¿Por qué no te lo graduan? Yo no creo. Ándate a pasear. Ahí sí me sacaste de onda. Por eso te estoy diciendo... Ahí sí me sacaste de onda. Por eso te estoy diciendo... Que los coleccionistas... Pregúntale a los que coleccionan... Los GIOs... Ellos no quieren... Que estés cambiando a los O-rings. Ellos quieren... Prefieren que estés sueltecito... Pero con el O-ring original. Ajá. Ándate a pasear a los O-ring original con la pieza. Ya no... Hay cosas que... Hay cosas que es necesario. O sea, a mí me pasó mucho con los Dino Riders. Las ligas... No hay una liga que sobreviva de esos... Yo no he visto ninguna liga que... Yo entiendo... Pero es lo que estoy diciendo que... A mí me han... Además, yo tengo una de las ligas originales de uno de los Dino Riders. Pero ya están esos de que si tú lo hicieras tantito... Es... Ya es papel. O sea, se rompe. O sea, no lo puedes poner en el dinosaurio. No puedes. Entonces, ya... Pues mira... Yo tengo dos historias. Y yo las he visto con... Yo las he agarrado. Pero... Un chavo... Mandó... Mandó como cinco... Figuras de Motu. De su tarjeta. De Motu. De He-Man. Todos vinieron para atrás. Buenas condiciones. Y luego regresó el He-Man. ¿El qué? ¿El qué él quería? Un A-Pack. No sé si conoces tú el A-Pack. Pero están... Están carísimas. Ahorita yo creo que ya se ha vendido como a 32 mil dólares. 30 mil dólares. ¿Uno graduado o sueldo? Uh-huh. ¿Uno graduado o sueldo? Este... Y... Cuando se lo dieron para atrás... La liga se le reventó. O sea, cuando él lo mandó... Él lo mandó. Dice, yo lo mandé bien. Yo lo mandé bien y con los... ¿En el envío de ida o de regresión? Supuestamente, supuestamente, dice... Dijeron la compañía que... Ellos lo recibieron ya así. Ah, o sea, ni siquiera llegó bueno. Ah-ah. Supuestamente. Y lo graduaron. Ajá. Lo graduaron así y le dieron un 50. ¿50? Bueno, porque ya no tenía la... Y... Y es lo que te digo. Cosas así, pues, uno se... 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 Y... Hasta mierdas. Y luego ya con un yayo igual. Yo creo que esto pasó como dos meses. Me dice el chavo. Ey, la tarjeta limpiecita. El... La burbuja. Nombre. cristal bonito pero la figura agarró un 60 y yo no entiendo por qué y yo miré que estaba medio choquillo y que le voy mirando y la liga se le reventó bueno yo creo que yo tengo ese problema con el outback, ¿no lo has visto? a mí no me importa es que a mí sí creo, pero creo, ni siquiera estoy seguro ahorita lo vuelves a checar porque me dije que no lo habías visto no lo hagas, si la liga está no, yo ya le hice y no se mueve él lo movía así, a ver si estaba pero no se mueve, está muy apretado y aparte trae un flyer adentro entonces el flyer menos lo deja moverse pero al rato lo checas a lo mejor pásamelo Isaías vamos a ver ahorita ya es el que está a tu izquierda más a tu izquierda de esa sección, el de la derecha ese ahí disculpen a Isaías que que está empezando en el coleccionismo no, no, no sabe no sabe cheque mira, porque yo le hago así no le hagas así y no se mueve está dando pero es como tiene como le veo como el está tan apretado que no se mira pero yo lo vi así cuando lo compré dije, no se mueve ah, no me importa es echarle luz para mirar pero no, yo lo miro que está a ver, vamos a ver fíjate más o menos porque yo le veo el ganchito plateado pero no le veo la liga pero entonces lo muevo y no se mueve pero entonces no sé si está es que la liga usualmente cuando está la liga jala las piernas entonces no se ve ni el ganchito es lo que yo digo el gancho se mira pero como dice no miro el hule de la el o-ring y acá como maraca pero yo cuando lo vi cuando lo compré lo vi dije, ah, no, no me importa y luego y luego tiene el elbow crack también lo vi de hecho cuando andaba con los camaradas del Mandler Express ajá y ahí en el video que ellos me hicimos un video juntos para el canal de ellos ajá y cuando se los estaba mostrando le digo, no, esto está muy bien no sé lo que no sé es si el el flyer le aumente o le quite valor le aumenta bueno, es porque es el de este, el de el futbolista sí el fridge el fridge y ahí mismo le digo ah, y lo único que tienes es que instalar el elbow crack y nunca ha sido sacado pero sí lo vi lo vi y lo compré con conocimiento de causa me gustó es una de las figuras sí anyways eh, pero a mí no me importa o sea ya, no era como Donaldo tiene tiene una figura de Motu de Master Universe que es medio raro pero las piernas tiene no sé qué qué le pasó a la liga pero está y dice que no yo no los quiero cambiar no quiero eso es lo que yo no sabía fíjate yo no sabía si tú dices bueno, yo dije bueno, antes de mandarlo a graduar le cambié la liga y wow pero entonces ¿cuál es el caso? ¿cuál es la diferencia? por eso estoy diciendo como quiera lo vas a mandar a graduar y también se te puede reventar ahí las ligas bueno bueno, la forma en que lo graduan ellos lo acomodan un poquito más apretado lo acomodan sí, lo acomodan lo acomodan o sea, porque la figura todavía puede bailar adentro de la burbuja pero dentro del graduado ya no lo dejan moverse no, no mucho pero la mera verdad si algo así pasaría no me dolaría de quebrarlo y pues si te tiene que poner una liga este un repro pues hay que ponérsela no me dolaría tanto yo trataría de 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 yo acá el mexicano dentro de mí trataría de con una hit gun quitarle el 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 para no quebrarlo no, si hay formas la gente ya sabe como hay formas de 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 cambiar las ligas de las piernas de los de los no, pero yo decía para no romper el acrílico de oh no, no, no ya bien pinatón sí, sí no, eso no pero es es esa pieza la medida ya ya lo tengo la mirada y sí, yo creo que que este año para este año yo me gustaría tener una obtener una de esas un esqueleto el 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 bueno, bueno yo voy a ahorrar un faker entonces ay, bueno ay, bueno no, no he querido he querido o sea, sí me gustaría tener una un no sé si un esqueleto o un faker o un himan o algo el himan me gusta pero no me gusta el azul del del esqueleto es que hay diferentes colores del 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 darker así como más oscuro no, hay hay el oscuro que tenía yo y luego hay uno que está un poquito más como como casi casi el color de faker como el faker sí, clarito eso le está bien bonito sí, está bien bonito está casi casi el mismo color wow pero el azul el azul más y luego con el con la la calavera gris es la que tenía yo es la que quiero ganar oh wow so, esa es la que es variante sobre variante sí hasta para líos variantes oh wow sí, no hay muchos hay mucho hay mucha tela donde cortar a mí me gustaría conseguir los los de los muscle mod los straight cuts esos también los o sea, me gustaría completar esa línea no es muy grande la línea pero es bien difícil de encontrar sueños guajiros también con los cabellos del zodíaco que me gustaría mucho poder comprar los presento y la verdad ya ni siquiera sé si quiero comprar las cajas de Pandora o sea me gustaría pero digo wow o sea me aventuraría a comprarlas de esa forma bueno déjame preguntarte si harías hasta Japón si una persona dice ¿sabes qué? aquí las tengo si tuviera el dinero sí porque no va a ser no va a ser mucho o sea porque ya prefiero gastar en el vuelo que en el envío ¿te me explico? sí, sí pero gastar en todo eso bueno es que vivimos una vez en la vida este mundo cochino se va a acabar y este cuerpo mugroso se va a pudrir entonces vamos a darle y yo mañana con hambre abajo del puente abajo del puente con tu faker sí, sí pero bien contento ¿cómo de quién no? no, no pues este en esto también hay sueños guajiros y nos gusta imaginar y pensar que nos gustaría tener hay muchas figuras que me gustaría tener yo creo este año y que son alcanzables y si le pongo ahí este hay un hay un no sé si decirlo porque tampoco hay muchos de estos me gustaría tener un Hulk hay un Hulk ajá ay no me acuerdo de qué marca es pero es de los se me borró la mente pero es no me digas que está en la jaula y se enoja y lo lo sí pero es como de los ochentas o de los setentas 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 porque después le platiqué a este Glassman a este Erwin ajá y me dijo ah si yo tenía uno de los noventas le dije no 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 es que sí lo volvieron a hacer pero pero no el de los setentas se empieza así y se rompe la jaula ajá ese me gustaría tener esos 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 sí se encuentran me gustaría casi no colecciono de superhéroes de DC pero me gustaría tener ese y me gustaría tener el 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 181 el 181 no oh el comic sí el comic con el 181 world war ring el primer el primer appearance del Wolverine el primer Wolverine pero con ese esa porcada me gusta bastante si ese está bien 181 sí me gustaría tener ese y el o sea con esos dos yo me doy bien por servido con Hulk pero nada más con eso nada más con eso algo tranquilo un 9.8 ah sí sobre todo un 9.8 en el comic este pero ves el comic no sé si es carito pero pero esos figuras o sea tengo el platiqué el alien el primer el grandote de un alien con su caja ese me gustaría tenerlo o sea son figuras que son como más alcanzables pero pues también se vale soñar con las sí el último sí es un porque hay de los aliens pero ahí te das el lujo de decir bueno quiero que salga uno en buena condición pero o sea sí son raros pero no tan tan raros pero pero sí es una feria también es una feria a mí sí cuestan ahí pero yo sé que yo digo que la mera verdad teniendo paciencia porque a mí me pasa también lo mismo que ya lo quiero lo quiero lo quiero y a veces gasto lo que un poquito más de lo que cuesta ha pasado a mí también a todos pero yo yo creo que ya con este año bueno voy a tener un poquito más paciencia para para comprar para comprar yo creo que es lo que me está pasando también a mí o sea sí yo lo he visto contigo también y sabes que me ofrecen algo yo así lo quiero tomar yo también porque a veces me arranco me arranco y no antes tenía como una necesidad de llenar los los gabinetes los shelves o sea no llenarlos pues llenarlos pues o sea los quería llenar con algo que yo quería o sea tenía un objetivo pero me daba así como un tique en el ojo ver un ver un un gabinete vacío sí yo decía yo tengo que llenarle y entonces y por ejemplo si empiezo con los muscle mods no puedo tener un muscle mod nada más en una cosa entonces tenía ese como impulso ahorita aunque tengo espacio en donde poner y tengo más o menos planes de dónde ir acomodando no traigo ese impulso entonces no traigo tanta esa prisa entonces ya es para mí y si hay mucha gente que me habla uy mira y me ofrecen así como como ven que de pronto pongo y te compro me lo quieren vender acá como yo espérame si gasto en mi colección pero tampoco no yo entiendo lo que me estás diciendo porque también me hacen eso me ven como cara de cajero automático más con los tortugas y a huevo y a veces la gente no le dicen no pues sabes que este si yo lo compro no va a ser para mí no es para mi colección porque ya la tengo yo si lo compro te lo compro pero va a ser para la tienda sí y ahí es cuando sale el reseller ajá sí y la gente no pues no a veces se ofende como vas a ofrecerme eso le dicen pues estoy diciendo que yo no lo quiero para mí es para revenderlo yo también tengo que ese dinero y más si voy a gastar esta cantidad de dinero yo tengo que hacer algo para atrás claro claro y no sé si alguien va a venir y me la va a agarrar ahorita puede ser en un año en dos años en que alguien me lo compre ajá entonces es lo que me pasa mucho a mí y le digo pues sabes que es cuando ya ellos ya se enteran sabes que es para mí o no es para mí si lo quieres vender lo puedes vender yo te lo compro pero te lo compro hasta cantidad otra de las de las líneas que que se me olvidó mencionar y ya vamos a cortar porque ya casi estamos terminando esa es la de los my funky pet de los dragon ball esos yo estoy contigo en eso caros bro y si te dije que ya conseguí uno de los gokus ah si no 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 de ira no no tiene su báculo pero ya tengo un poquito por poquito ahí la llevas sí 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 este tengo por ahí ubicado un ulon pero es sacerísimo es en la jalota en japón pero no no la voy a llevar más calmado como te lo he dicho vamos a ser pacientes ya para la próxima o la voy a tener aquí ya 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 no 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 lo digas porque si no porque pasa pero esa es otra también de las de las que son muy 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 escasas creo que es posible conseguirlas pero esa me va a tomar mucho tiempo ya este pero pero esas son las my funky pet es otra de las que están digo y la verdad yo no tengo nada de dragon ball en mi colección nada pero esas yo estoy a punto yo creo que aquí voy a hacer el anuncio voy a vender mi colección de los sh figures ok sí ya o sea ya me decidí los voy a vender yo creo que ya dentro de poco voy a empezar a sacarlos a ponerles precio porque ya dudaba mucho si los vendía o no pero ya tengo un objeto o sea que quiero de dragon ball entonces prefiero prefiero agarrar ese dinero y meterlo en esas figuras de de my funky pet las epoch epoch no sé cómo se llaman epoch no sé cómo se llaman pero hay otras hay varias líneas de dragon ball que me gustaría del 87 el 88 que me gustaría ah pues es lo que te pasa es lo que te digo que a veces te vas por una línea ya lo tienes por un rato y ya te pero pero estaba muy indeciso si lo vendía o no pero yo creo que ya teniendo un un objetivo como decís tú ya ya sabiendo ya mirando esas ya le voy a empezar a poner precio y y vámonos vamos a hacer una subasta a dólar todo vámonos a dólar y 6 cuánto tienes tú 2 2 dólares 3 me doy 3 este no sí 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 yo creo que ya le voy a dar pero bueno todo sea por una mejor una mejor colección y siempre que algo que mientras se vaya acercando a tu a tu a tu idea final de lo que tú quieres sí sí se vale este hermano pues ya le tenemos un tubo cortado así siempre se nos va el tiempo siempre nos quedamos con ganas de hablar más espero que les haya gustado raza este feliz año nuevo ahí dejen feliz año nuevo ahí dejen su like suscríbanse banda de veras este nos ayuda bastante y los comentarios me encanta leer los comentarios platíquenos cuáles son sus sus sueños guajiros también de de coleccionar qué figuras les gustaría coleccionar déjenlos en los comentarios y bueno y también a ver a ver a quién le salió el monito en el pan en la rosca de reyes a ver no se vayan a sordear platícanos de eso compren los tamales del día de la candelaria inviten también ahí estamos dale dale ahí estamos platicamos chiquita 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 de navidad jajaja tu arreglo de navidad ¡Suscríbete!